En primer lugar, agradecer y felicitar a la cooperativa eléctrica, a todo su consejo directivo, por esta inversión que, si bien cuesta mucha plata, el valor de la vida de un nene no tiene precio. Así que, sí, sinceramente, durante el año nosotros como instituciones, tanto Unión como Automoto, lo que decía que recibimos cantidad de deportistas, cantidad de chicos, y que bien pensado estuvo que en el verano darle uno al CEF, porque yo como papá, cada una de las nenas capaz que pasa 5 o 6 horas por día en las piletas, y bueno, es fundamental, es fundamental. Así que bueno, contento de haber recibido la comunidad entera estos aparatos. Recién nos decía un médico deportólogo que bueno, hay que armar el protocolo necesario como para que eso esté en un lugar adecuado y pueda prestar servicio en el momento que se lo requiera. Sí, es cierto. Vos sabés que hace 4 años nosotros tenemos la costumbre de juntarnos con cada uno, el plantel de profes, de educadores que tenemos dentro del club, nosotros contamos con casi 10 profesores de educación física, y tenemos la costumbre de juntarnos una vez al mes, o cada 2 meses, a comer un asado, a hablar de cómo está la institución, en qué es lo que tenemos que hacer, dónde estamos fallando, esa comunicación que tenemos dentro del club. Y hace 4 años, Bruno Marconi había hecho un curso, que es profe del club, y planteaba la necesidad de comprar un desfibrilador. Y yo le digo, ¿qué es eso? Y bueno, ahí empezó a nombrar todas las características y todas las propiedades que tenía, y sinceramente empezamos a averiguar los costos que tienen, en ese momento eran altísimos, no me acuerdo el valor que tenía, pero que sinceramente no estaba al alcance nuestro, y él explicaba la importancia que tiene este aparato. Y bueno, gracias a Dios y gracias a la cooperativa eléctrica, cada institución hoy podemos contar con estos aparatos. Bueno, importante entonces, y seguramente, hablando de lo protocolar, ya los profes están capacitados, obviamente, incluso han hecho los cursos de RCP, pero esto es un elemento que ayuda mucho. Sí, nosotros el año pasado también hicimos el curso de RCP, está Adrián Marceletti con bomberos, entonces tenemos que recalcar y empezar por ese tema, hacer el curso de RCP en sí, y después ponernos de acuerdo, estábamos hablando entre las instituciones, capaz que juntarnos acá en la CEL, que baje la línea a los médicos nuestros, nuestro médico en este caso, bueno, es Gerard Gribaldo, que hoy no pudo asistir, pero es la que va a recibir el curso, y después que ella baje a los profes, y los profes a todos los allegados. Porque yo hablaba ayer con la gente que anda, con la gente de infantiles, es tan importante que lo sepa usar un profe, o como nosotros mismos, porque tener un aparato así, de esa categoría, y no saberlo usar, de nada sirve. Y, como decíamos hoy también, ojalá que no lo tengamos que usar nunca.